Ahora regresamos al plano local para contarles que un nuevo punto de vacunación recibe a ciudadanos en el Parque Samanes, en el norte de Guayaquil. Y allí está nuestro compañero Alex Vargas, él nos cuenta todos los detalles. Alex, bueno, quisiéramos saber si es que ya comenzó este proceso, ya está entrando los ciudadanos. ¿Qué tal? ¿Qué gusto a esta hora de la mañana, no? Aún no, ya falta poco, se está prácticamente ultimando ciertos detallitos en la espera ya del primer mandatario, autoridades competentes, pero de esta manera, dentro de lo que ustedes mencionan, es de sorprenderse y bien escogido el punto para esta manera. Toda la ciudadanía, al menos el día de hoy, los que están agendados por el Ministerio de Salud Pública vendrán hoy. Es decir, lo que se tiene previsto es de 500 personas, están incluidas personas con discapacidad, como también personas adultas mayores. Pero eso vamos a dejar claro cuál es lo considerado en lo que respecta a adultos mayores. Vamos a conversar con el doctor Jonathan Guacho, director zonal. Cuéntenos una buena estrategia, al menos escoger aquí el Paseo del Parque, norte de la ciudad de Guayaquil. Se enlaza la avenida Francisco Orellana, quienes pueden ingresar por este punto, o también por la autopista Narcisa de Jesús, para que de esta manera 500 personas puedan ya vacunarse, doctor. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, el día de hoy se apertura el primer vacunatorio express en el país, acá en la ciudad de Guayaquil. Como usted muy bien lo manifestaba, nos encontramos en los exteriores del Parque Samanes, en la avenida Paseo del Parque, que en pocas horas se va a aperturar el punto de vacunación. La ventaja de este punto de vacunación es que las personas van a venir en los vehículos y se van a poder vacunar dentro de las carpas. Y esto nos va a permitir que las personas no se bajen de los vehículos, dando una vacunación mucho más humanizada, un proceso de vacunación mucho más ágil. ¿En qué consiste? Los vehículos van a poder acceder tanto de la avenida Francisco de Orellana como de la avenida Narcisa de Jesús. Vamos a tener diferentes carpas que van a permitir hacer un registro de las personas que van accediendo y una toma de signos vitales. En caso de que la persona llegase a presentar signos vitales o presión alta, los vehículos se van a estacionar en el carril del centro. Una vez que se compensen, los vehículos pasan a los puntos de vacunación. Vamos a pasar por bloque de seis vehículos y posteriormente estos vehículos van a pasar al área de observación. En el largo de la avenida vamos a tener dos carpas con médicos altamente calificados para poder garantizar que el proceso de observación del post vacunatorio se garantice y se genere de la mejor manera. Si en caso de que llegase a presentar alguna reacción adversa a la vacuna, vamos a tener una ambulancia en cada carril, una ambulancia en cada avenida para que pueda inmediatamente evacuar al paciente y pueda ser asistido en una casa de mayor complejidad. Claro, lo más rápido, ¿no? Exactamente. Doctor, si me permite, Carlos Zacoto desde Estudios tiene una pregunta para que el doctor Jonathan Guacho nos responda. Sí, Alex. Te escuchamos, Carlos. ¿Quiénes se van a vacunar hoy a través de este nuevo sistema? Es decir, van a ir con su automóvil, van a recibir la vacuna y van a seguir su trayecto. Pero, ¿qué grupo se va a atender durante esta jornada? Y la segunda pregunta es, ¿esta avenida, Paseo del Parque, está completamente cerrada o están habilitados los carriles externos, los carriles que están a los extremos? Claro, cuéntenos, doctor, si está totalmente cerrada la avenida para de esta manera no gestionar un punto. Y la segunda pregunta de nuestro compañero, Carlos Zacoto, es que el día de hoy vienen personas con discapacidad, también adultos mayores, o también pueden venir otras personas agendadas, nos indica usted. Efectivamente, la avenida, tanto, la avenida Paseo del Parque, primero se hizo un trabajo articulado entre la municipalidad de Guayaquil y la gobernación del Guayas, juntamente con la municipalidad de Guayaquil, la ATM, donde se hizo un estudio de tránsito para efectivamente evitar que exista algún congestionamiento vehicular. Entonces, se va a proceder durante todo el proceso de vacunación, no solo de hoy, sino ya un proceso de vacunación que se va a extender, ¿sí? Vamos a tener cerradas las vías para evitar justamente que en este sector o en esta calle puedan pasar vehículos que a lo mejor no estén agendados. ¿Cuáles son las personas que se van a inmunizar el día de hoy? El día se van a inmunizar 500 personas que ya fueron citados previamente, que están agendados, ¿sí? A partir de mañana se podrán acercar todos los adultos mayores que sean mayores de 85 años y las personas con discapacidad que tengan o sean mayor del 50%. Es decir, que venga con la creencia. Exactamente. Vuelvo y repito, la finalidad de este punto de vacunación es efectivamente realizar un proceso de vacunación mucho más humanizado, porque hemos identificado los puntos de vacunación que a veces se les dificulta a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, poderse bajar del vehículo, poder llegar hacia el punto, tener que utilizar una silla de ruedas. La finalidad de este punto de vacunación es efectivamente eso, que la persona no se baje del vehículo y que inmediatamente pase a las carpas y obviamente en un tiempo de aproximadamente 30 minutos pues ya la persona esté inmunizada y pase al área de observación. Muchísimas gracias. Las palabras del doctor Jonathan Guacho, director zonal del Ministerio de Salud Pública. Noten ustedes, 20 vehículos podrán ingresar en lo que respecta a la avenida Francisco Orellana y si usted ingresa por la autopista son otras 20 carpas y de extremo a extremo ya está coordinado en estos carriles para por supuesto tomar los signos vitales y asimismo proceder a la respectiva vacunación. De 9 a 5 de la tarde a partir de hoy, ¿verdad? Esperan ya hacer el acto solemne y mañana por supuesto lo agendado y lo coordinado por parte de las autoridades. Lo que podemos informar acá en el Paseo del Parque. Compañeros, buenos días. Muy buenos días, Alex. Muchísimas gracias por la información. Interesante lo que va a ocurrir en este punto de vacunación, ¿no? Porque por fin se comenzó a pensar en aquellas personas que no pueden movilizarse bien. Hemos observado nosotros imágenes no solo en Guayaquil, sobre todo en Quito, de cómo hay personas, adultos mayores que han tenido que esperar de pie, a veces en una silla, en condiciones que no son adecuadas. Aquí por lo menos ya hay una condición donde al menos no se le va a permitir al adulto mayor el estar de pie o en algún tipo de circunstancias donde no puede, ¿no? Por su condición física. Entonces me parece interesante que se use y que se use bien esta forma y esta estrategia de vacunación. Espero que continúe. Es un método novedoso aquí en el país. Hemos visto que en otros lados ya se ha empezado a utilizar. En Estados Unidos es cuestión de ver nomás las imágenes para denotar que es parte de la actividad diaria del plan de vacunación y ojalá se pueda replicar esto en otros puntos del país donde han existido inconvenientes, largas filas, donde hemos visto a los adultos mayores esperar de pie en el sol y la lluvia. Ojalá pueda resultar adecuadamente este plan piloto y se pueda replicar. ¿Recuerdas que los laboratorios privados cuando comenzaban a hacer la prueba PCR incluso hubo un momento y todavía lo siguen haciendo, en el que se tomaba la muestra en el carro precisamente para evitar contagios? Me parece que todavía se hace. Me parece que esta también es una forma bastante interesante precisamente para cerrar esas posibilidades de que se den contagios. Esperemos que no sea solo para esta semana. Esperemos que se quede con nosotros incluso cuando llegue el nuevo gobierno, ¿no? Y que no haya inconvenientes. Creo que es lo que todos deseamos en este momento. Son las 8 de la mañana con 28 minutos y seguimos con más información. Le contamos que las autoridades de la Mesa Técnica de Salud aseguran que los contagios y las muertes por COVID-19 en Guayaquil han disminuido. Pero no hay que confiarse, pues a pesar de esto las camas de las unidades de cuidados intensivos se mantienen al 100%. Es decir, no hay una cama vacía. Que aún no se puede hablar de una tendencia, pero que las cifras de esta semana den un respiro a la ciudad. Fue lo que mencionaron las autoridades de la Mesa Técnica de Salud del municipio de Guayaquil en el anuncio del informe epidemiológico del COVID-19 que indican que ha habido una desaceleración en la curva de contagio. La cifra más alentadora es el número de fallecidos que durante dos semanas estuvo en 32 personas que fallecían por el virus de forma diaria. Pasó ahora a 28 y que el número de casos disminuyó también en un 15% de 170 por día. Bajó a 135 en promedio. No podemos cantar victoria. Esto es un pequeño respiro. Si estas cifras se prolongan o se mantienen en el tiempo, disminuyendo significa que tendremos una tendencia segura a disminuir este problema serio de salud pública. Son cifras que dan esperanza, pero que aún las camas de unidades de cuidados intensivos continúan al 100% y que quienes ingresan con complicaciones son personas de entre 45 a 55 años de edad, por lo que los controles van a continuar, más aún con un día de la madre cerca, que podría ser una fecha crucial, las restricciones del COE nacional se mantendrán hasta el próximo 20 de mayo. De ahí que se analizará la situación epidemiológica y se reajustarán, por lo menos en Hueyequil, para que la cifra de contagios y muertes por COVID-19 continúe disminuyendo. Será necesario dar un respiro a la parte hospitalaria, a la parte médica de la ciudad. Necesitamos recuperar capacidad hospitalaria. En ese sentido, pues las medidas están dando el resultado esperado. Valery Villalba, 24 horas. Y algo más que preocupa, en Guayaquil se detecta el primer caso de la variante de Brasil y dos casos de la variante andina. Esto además de más contagios ocasionados por la variante inglesa y algunas reinfecciones a causa de la variante de Nueva York. Todas estas mutaciones producen mayor agresividad en la enfermedad y también alta tasa de mortalidad. Comunicación Ecuador. Fue el ministro de Salud Camino Salinas quien encendió las alarmas. Me acaban de informar que hemos detectado una variante P1 en la ciudad de Guayaquil. Los análisis de vigilancia genómica realizados en el mes de abril registraron el primer caso de la variante originaria de Brasil que ha demostrado ser más contagiosa. ¿Qué significa? Que esta variante es mucho más peligrosa. Existen reportes que esta variante podría burlar el sistema inmunológico, tanto de los anticuerpos que ya usted tenía o, peor todavía, de los anticuerpos neutralizantes productos de una vacunación. Y ahí el porqué en el mundo se la califica como una variante de preocupación. Lo que tenemos en este momento es una población que está ante una nueva pandemia. El virus del año pasado infectaba una persona a otra persona. El virus actual está infectando a toda la familia. ¿Cuál es el otro punto? Las personas entre 20 y 50 años, la mayoría eran asintomáticas. Lo que tenemos ahora es que estas personas están en el hospital y es peor, están llegando a terapia intensiva. En su informe, el Centro de Investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo también menciona siete casos de la variante inglesa y dos de la variante andina. Estas variantes contagian más rápidamente. El estudio incluso habla del predominio de la variante de Nueva York que fue detectada a inicios de año. El 68% de las muestras de Guayaquil pertenecen a la variante de Nueva York. Tenemos reinfección. O sea, era un paciente que decía, oye, a mí ya me dio coronavirus hace ocho meses y de nuevo me da. ¿Y qué sucede? Ese paciente tuvo el coronavirus original y ahora tiene una variante de Nueva York. La variante de Nueva York reinfecta, no respeta el anticuerpo. Como todas estas variantes producen una mayor agresividad de la enfermedad, implican también una alta tasa de mortalidad. Y que desde la ciencia se insiste en la aplicación de las medidas de bioseguridad y que el proceso de vacunación a nivel nacional tenga más agilidad. Luisa María Heredia, 24 horas. 8 de la mañana con 32 minutos, amigos, nos vamos a una pausa, pero al regresar ciudadanos denuncian la falta de atención en las clínicas privadas para sus familiares que requieren cuidados de emergencia, pese a que la ley las obliga a atender. Nos vamos a estar hablando de este tema. También le contaremos que se registran altos precios de medicamentos en las distribuidoras ubicadas en el centro de Guayaquil. Ciudadanos indican que las recetas fluctúan y llegan incluso hasta los 300 dólares. Ya regresamos, amigos, quédense con vosotros. Son ya las 8 de la mañana con 37 minutos, amigos, regresamos. Continuamos con la información también. Ciudadanos denuncian la falta de atención en clínicas privadas para sus familiares que requieren cuidados de emergencia, pese a que la ley los obliga a estabilizarlos. En la Defensoría del Pueblo han recibido denuncias de asegurados del IES a quienes no se les ha reconocido su afiliación en estas clínicas. Mauricio se remonta hace tres meses, cuando de emergencia, su papá buscó atención en la clínica que tuvo cerca, una privada. ¿Le pidieron algún anticipo al recoger? Claro que sí, si no, no le ponen mano, pues. ¿Cuánto le pidieron? 45 mil. 4 mil dólares pidieron ahí. En ese lugar, además, no reconocieron que su padre era afiliado al IES, por lo que tuvo que pagar directamente 14 mil dólares. No pensamos que el seguro podría cubrir tanta magnitud de gastos, entonces tuvimos que hacerlo particular. ¿Y ellos nunca le dieron la opción de hacerlo por el seguro? No, porque nunca creo que preguntaron. Actualmente, su padre ya está siendo atendido en una clínica privada de Guayaquil, ahora sí a través del IES. Testimonios como el de Mauricio se han multiplicado durante la pandemia. Pacientes denuncian que pese a llegar en estado crítico, algunas clínicas privadas exigen un depósito o voucher, algo que por ley no deben hacer. La ley de derechos y amparo del paciente en su artículo 9 dice, se prohíbe a los servicios de salud públicos y privados exigir al paciente en estado de emergencia que presenten cheques, tarjetas de crédito, pagarés a la orden, letras de cambio u otro tipo de documento de pago como condición previa a ser recibido. Incluso hasta la Defensoría del Pueblo han llegado varias denuncias al respecto. En algunos casos, estas ya se encuentran en procesos legales. También tuvimos retención de personas por no poder pagar la deuda en ese momento y no se las dejaba salir incluso cuando ya tenían el alta. En total, la Defensoría del Pueblo ha recibido nueve denuncias de casos de afiliados a quienes no se les ha reconocido el seguro del IES en clínicas privadas. Además, han recibido seis casos de personas vivas y muertas, cuyos cuerpos han sido retenidos hasta que se pague la cuenta. Uno fue el año pasado en donde el hijo de la señora, cuyo cuerpo fue retenido, planteó incluso un aviascorpus. El doctor Roberto Gilbert de la clínica Guayaquil explica que cuando la atención es de extrema emergencia, ellos sí atienden a los pacientes. Pero no es que puede venir directamente, enseña su carnet y yo soy afiliado y tenemos el seguro, no permite eso. Salvo que usted esté cruzando la calle frente a la clínica Guayaquil, Dios no lo permita, lo atropelle un carro, se desmaye, caramba. Obviamente, pues, lo atendemos. Los pacientes privados sí depositan. El paciente de la Seguridad Social no tiene que depositar. También revela que hay cuentas por pagar por parte del Ministerio de Salud Pública, lo que complica la atención. Estas manos pueden operar gratis, pero ¿qué pasa con el proveedor que no le manda la seda para suturar, que no le manda la aguja para pinchar, que no le manda el famoso actenra porque no has pagado, etcétera, etcétera? Si bien en ambas aceras se reconoce que las clínicas privadas están obligadas a dar atención de emergencia, el detalle es cómo se establece que existe una. Dayana Monroy, 24 Horas. Y le contamos ahora que las distribuidoras ubicadas en el centro de Guayaquil se registran altos precios en los medicamentos. Los ciudadanos indican que las recetas llegan a costar hasta 300 dólares y que no hay ninguna autoridad que controle. Jesús Suárez llegó desde Playas a comprar vitaminas para su padre. Por ellas pagó... Me salió en 144 dólares, 6 vitaminas. Unas pastillas que son para la sangre que es para mi papá que son de por vida y las otras sí son vitaminas para el sistema inmunológico que me mandó el doctor. Como él, otros ciudadanos están esperando hasta el lunes para comprar todo tipo de medicamentos contra el COVID-19 en las distribuidoras de las calles Mendibur y Jimena. Compran hasta donde les alcanza, pues aseguran. Todo ha subido, no sé, comprarlo poco a poco, aunque sean las dos, tres pastillitas para que alcance algo, niña. Qué terrible, todo ha subido. A este lugar llegan a comprar recetas que incluyen medicamentos y hasta equipos para colocación de sueros. El valor fluctúa entre los 200 y 300 dólares. Entonces estamos, el bolsillo no alcanza. Preguntamos por los precios de medicamentos en estas importadoras y no recibimos respuestas. Lo que también podemos observar es que cada vez son más comerciantes informales los que llegan a vender todo tipo de insumos médicos en los exteriores de las importadoras de medicamentos. Dicen que en la oferta está la demanda, por ello llegan hasta aquí a ofrecer lo que tienen. Sí, hay más ambulantes. Y es que pese a que las farmacias sí están abiertas los fines de semana de confinamiento, a muchos se les complica salir. Mire que mi mujer se me enfermó y el día sábado salí a comprar y nada. El servicio a domicilio, también anunciado para esta nueva normalidad, no se adapta del todo a la realidad de muchos. También por la movilidad, no hay cómo movilizarse hasta acá, hay que venir en carro. Y como no se puede utilizar carro, hay que esperar el día lunes de ley. Por parte también de los que están haciendo los operativos, no todos comprenden la situación. Y es así como la carga cada vez es más pesada para quienes batallan contra el COVID-19 y para los que deben solventar las costosas recetas y tratamientos. Catalina García, 24 horas. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Estamos de vuelta con más información. Gracias por acompañarnos. Le contamos ahora que un juez le solicitó al CNE que informe la proclamación de resultados de la elección de asambleístas nacionales para que las causas penales abiertas en contra de Adalá Bucaram Ortiz se puedan retomar y él vuelva al arresto domiciliario. El retorno a la cárcel de Jacobo Bucaram tampoco se ha concretado. Esta es la carta enviada por el juez Juan Paridis a la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Tamaint para insistir, como dice textualmente, en que se informe a la mayor brevedad posible a la sala especializada de lo penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. La proclamación de resultados en la dignidad de asambleístas nacionales del proceso de elecciones generales 2021 en el que intervino Abdalá Bucaram. Esto con el único afán de poder dar cumplimiento a lo determinado de la sentencia dictada el 6 de enero pasado, en la que se dispuso que se levante el arresto domiciliario al expresidente hasta que culminen los comicios. El mismo fallo establece que una vez proclamados los resultados, Abdalá Bucaram debe dejar de gozar de la inmunidad otorgada y volver a la privación de libertad en su casa. Pero esto no pasa. Pese a que el viernes anterior el CNE ya proclamó los resultados definitivos ratificando que Abdalá Bucaram no logró una curul en la asamblea, Teleamazonas solicitó una entrevista a la presidenta del organismo Diana Tamaint y también al vicepresidente Enrique Pita. Por motivos de agenda, ambos se excusaron. Pero desde la dirección de comunicación se informó que el tema está en manos del área jurídica, que la presidenta está a la espera de un informe de dicha dependencia para un futuro pronunciamiento sobre el caso de Abdalá Bucaram, ya que además los mismos jurídicos le han indicado que están corriendo plazos fijados por el tribunal contencioso electoral. Y es que existe un recurso subjetivo contencioso electoral interpuesto por Francisco Aguirre, director nacional del partido Fuerza Ecuador, el 19 de marzo pasado, que no ha sido sentenciado. Ya no tiene vigencia y no puede haber un plazo posterior a la entrega de credenciales porque se convertirían en cómplices. Yo no encuentro razón jurídica alguna para que él no haya regresado ya al arresto domiciliario, entonces ahí hay algo medio raro, medio oscuro. Abdalá Bucaram enfrenta procesos por tráfico de armas y de bienes patrimoniales y por el presunto delito de delincuencia organizada. Caso relacionado a la compra y venta de insumos médicos en plena emergencia sanitaria y en el que también está involucrado su hijo, Jacobo Bucaram. Jacobo Bucaram actualmente cumple arresto domiciliario, esto pese a que el pasado 14 de abril, por voto de mayoría, el Tribunal de la Sala Civil de la Corte Provincial de Pichincha ratificó el fallo emitido ocho días antes, pero 19 días después, nada ha pasado. Luisa Mariela, día 24 horas. Ocho de la mañana con 54 minutos, amigos. La Fiscalía convocó a la alcaldesa Cintia Viteri para que rinda versión dentro de la investigación que se abrió por presunto peculado. Nos enlazamos a esta hora de la mañana con Paul Tutibén, quien nos cuenta más detalles. Él se encuentra en los exteriores de la Fiscalía de la Merced, en el centro de Guayaquil. Tú sigues, Paul. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos Zacoto? Dayana Monroy. Buenos días, amigos televidentes. Así es, cuando son exactamente ocho de la mañana con 54 minutos. Para las nueve de la mañana fue citada, fue convocada la alcaldesa Cintia Viteri para que rinda versión por el presunto delito de peculado que se está investigando. La diligencia que se iba a realizar en el piso 13 de aquí de la Fiscalía de la Merced, ubicada en las calles Víctor Manuel Rendón y Córdoba, la diligencia no se dará. Como le están escuchando, no se va a dar la diligencia. La alcaldesa solicitó aplazar la fecha porque ella no se encontraba en el país en los últimos días. Había pedido una licencia sin sueldo solicitada al cabildo por asuntos personales. La fiscal provincial, Yanina Villagómez, citó a la funcionaria a rendir versión en torno a la investigación abierta sobre supuestas irregularidades en tres contratos municipales, entre esos la obra artística Óleos del Bicentenario. El cabildo, por su parte, ha señalado que fue la misma alcaldesa quien pidió a la Fiscalía y a la Contraloría que verifique los procesos de contratación para que conozcan cómo se los llevó y se los adjudicó en su momento. Cabe mencionar que, además de la alcaldesa, han sido citados para declarar otros cuatro funcionarios municipales. Aparentemente, ellos sí van a rendir su versión, en este caso, el día de hoy. Por el momento se desconoce cuál sería la nueva fecha. Lo que sí se conoce es que, a partir de las siete de la mañana, la alcaldesa Cintia Viteri, mediante sus redes sociales, a partir de las siete de la noche, se va a pronunciar a la ciudadanía y también mediante las redes sociales del cabildo. Esa es la información que se maneja por el momento, compañeros. En Estudios hay más información.